¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Vive Jesucristo! ¡Vive Jesucristo! ¡Mi alma te alaba! ¡Gloria al Señor! ¡Vive Jesucristo! ¡Vive Jehová Dios de los ejércitos! ¡Gloria al Señor! ¡Mi alma te alaba Señor! ¡Que el Señor les bendiga mis amados hermanos, amigos, damas, caballeros, niños, niñas que nos están sintonizando! En cualquier parte que te encuentres en esta hermosa tarde de sábado, que el Señor te bendiga de gran manera donde quiera que nos estén sintonizando. Mi nombre es Gabriel Guillén con la programación Comisionados a la Evangelización Mundial. Desde aquí, desde el ministerio, posteriores tiempos, a las naciones. ¡Gloria a Dios! Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos permite estar acá. Y le damos gracias al Señor por esta radio. Porque es un medio que Dios está usando para llevarnos palabras. Palabras de aliento, palabras de vida. Y para mí es un gozo, es un placer estar aquí. Pero antes de continuar con este mensaje que me ha dado el Señor, te quisiéramos dar los números de teléfono en cabina por si tú te quieres contactar aquí a la radio. Si quieres información o si quieres ofrendar aquí en la radio. O si tienes alguna duda, ¿cómo es que esto se maneja acá? Ya que es bueno eso, preguntar uno, porque hay tanta gente que no está haciendo las cosas bien. Y tenemos derecho a llamar a cómo es que se mueve esto, cómo es que esta radio trabaja. Y nos puedes llamar al 781-480-3718 en cabina. Y también tenemos otro número en vivo, 781-808-4080. Y aquí con mucho gusto, el hermano Pastor Paul Méndez, te va a tomar la llamada. Ya que él sigue dedicando mucho tiempo para este ministerio. Porque hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, dice la palabra del Señor. Y esta tarde, vamos a estar bajo el tema, bajo el tema, Jesucristo no es del dor de nadie. También nos puedes llamar al 781 o puedes textear al 781-808-4080, al WhatsApp. ¿Verdad? Tantas maneras que hay. Si tienes una Biblia, ahí donde te encuentras, si tienes una tablet o tienes tu teléfono. Porque es muy importante tantos apps que tenemos ahora para bajar, ¿verdad? Y a veces no bajamos la Biblia. Y es la palabra que Dios ha dejado para que nos podamos conducir en este tiempo de peregrinación que vamos a estar en esta tierra. Ya que la palabra del Señor dice que los años más robustos de nosotros son 70-80 años. Si acaso, dice. Hay gente que dura más de 80 años, pero ya con mucho esfuerzo. Así que aquí está. En la palabra está todo lo que nosotros queremos saber. Gloria a Dios. Mi alma alaba. La gloria del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Un color de saludo para mi familia, para mis amigos. Los hermanos y hermanas que se han reconciliado. Estamos orando por ustedes. Y estamos muy contentos, hijosos, de estar aquí. Vamos a leer en Deuteronomios capítulo 15, verso 1 al 6. Y el tema que tenemos esta noche es, Jesucristo no es del dor de nadie. ¿Verdad? Porque vamos a estar leyendo en Deuteronomios capítulo 15, verso 1 al 6 y también en el capítulo 28, 1 al 14. Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos de los que están sintonizando en esta noche de radio, postre los tiempos, pueden decir, Diga al débil fuerte, soy de un grito de alegría en el poderoso nombre de Jesús? La palabra del Señor dice que nosotros, el pueblo del Señor, no somos cola, sino que somos cabeza, dice la palabra del Señor. Así es de que tenemos que estar gozosos, contentos y cuando vengan esos problemas, decirle, te quitas del camino en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque es más grande el que vive dentro de mí que ese problema, que esa situación, mi alma alaba la luna del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 15, verso 1 hasta 6. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su dector todo aquel que hizo en prícito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti, méndigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te hará, te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchos, a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Vamos a leer el verso 6 otra vez, el 5 y 6. Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Gloria a Dios, mi alma, la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija esta noche con este tema maravilloso, glorioso que el Señor nos ha dado porque están muy, muy buenas estas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas, Señor, nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, me cubro con tu preciosa sangre, Señor. Señor, Dios mío, armame con la armadura, Señor. Señor, limpia los aires, Señor. Hato toda aquella cosa que quiere impedir que el reino de Dios se establezca, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera estar estorbando en el nombre poderoso de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has dado autoridad, nos has dado poder, Señor, para hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. En tu nombre, Jesucristo, poderoso nombre, Señor. Padre bueno, Señor, usa mi ser espiritual, mi cuerpo, Señor, para tu honra y gloria, Señor. Padre, que de mi corazón, de mi labio no salga ninguna palabra que no venga de ti, Señor, que no venga de tu palabra, Señor. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo le hemos pedido. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, otra vez, otro, otra vez, un cordial saludo para los que están en Facebook, en todos los medios, en Twitter, un cordial saludo y muchas gracias por escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque esto es de valientes. Nos podemos ir para un teatro, nos podemos ir ahí donde están los filófilos, o al circo, nos podemos ir para el cine, nos podemos ir para el parque. Pero, has decidido escuchar la palabra del Señor, has encendido la radio, has encendido el internet, ¿verdad? Y te has conectado con esta radio y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eres un hombre, una mujer o un niño valiente porque estás haciendo eso, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar con este tema, porque estamos bajo el tema Jesucristo no es delador de nadie. Gloria a Dios y podemos ver aquí, mis amados hermanos, en Deuteronomios capítulo 15, que siempre han habido gente indigentes o hombres o gente pobre en esta tierra. Siempre ha habido y va a haber, pero no es la voluntad del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor le da los mandamientos y estatutos y preceptos al pueblo de Israel por medio de de Moisés, la intención del corazón de Dios Padre es que el pueblo estuviera bendecido, que siempre fueran de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero había que obedecer. No porque Dios sea un dictador, no porque Dios sea un hombre, no porque el Señor sea alguien, alguien que va a estar en encima de de hace esto o hace lo otro, no, no, por amor a Él mismo, dice la palabra del Señor, por amor a Él, a Él mismo. Dice la palabra del Señor que cada siete años dice que había remisión y las deudas eran, tenían que ser perdonadas, ¿verdad? Para que para que en el pueblo no hubiese gente con necesidad y podemos ver aquí la palabra del Señor en Deuteronomios 15 en adelante, ¿verdad? Dice, vamos a leer desde el del 5 porque ya leímos, ¿verdad? El 5 y 6, si escucharás fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, más tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Yo, el Señor me dio este tema porque podemos ver cuánta necesidad hay en el pueblo del Señor, pero las promesas que están aquí en la Biblia, Dios dice que tiene grandes bendiciones para nosotros y el pueblo del Señor está sufriendo a veces calamidades, endectados, pero la palabra del Señor dice que Él cuando nosotros obedecemos Él nos bendice dice que no vamos a tomar prestado sino que van a venir otros y nosotros vamos a prestar a muchos dice la palabra del Señor y no tendrán dominio ni control sobre el pueblo del Señor mi alma lava la gloria del Señor sino que el pueblo del Señor va a tener dominio sobre todas estas hablando en grande en naciones dice la palabra así es de que el deseo del Señor es de que nosotros seamos obedientes como pueblo del Señor para que nosotros recibamos esas bendiciones tan grandes que están escritas en la palabra del Señor y voy a leer Deuteronomio 28 1 al 14 Gloria al Señor mi alma lava la gloria del Señor Deuteronomios 28 12 vamos a leer mi alma lava la gloria del Señor Dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia y dice la palabra del Señor perdón hermano vamos a leer Deuteronomios 28 1 al 14 y dice dice la palabra del Señor acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones porque Dios quiere que estemos bendecidos pueblo del Señor tú que me estás escuchando hoy esta noche quizá Dios te está recordando como Él Él te ama y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás en tu bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar mi alma alaba la gloria del Señor bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tu graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de la tierra en el país de Jehová en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar gloria a Dios escucha bien esto pueblo del Señor o amigo que me estás escuchando si te quieres convertir al Señor en el nombre precioso de Jesús te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y así no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles gloria al Señor mis amados radioescuchas que nos están sintonizando podemos ver como Dios es tan grande y maravilloso que Él siempre quiere lo mejor para nosotros que Él siempre quiere bendecirnos pero si somos obedientes todo todo es una bendición tan grande como estamos leyendo aquí en Deuteronomio 28 gloria a Dios y dice te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos así es de que pueblo del Señor hay muchos mucho pueblo del Señor que está viviendo en miseria en pobreza pero uno tiene que hacer un autoexamen a ver que que lo que está pasando verdad porque nosotros como predicamos la palabra del Señor predicamos lo que está escrito aquí en la palabra del Señor pero lo que lo que el que conoce lo profundo de tu corazón y tu mente es Él y uno mismo que sabe cómo está uno delante del Señor verdad pero podemos ver aquí en Deuteronomio 28 como Dios tiene bendiciones tan grandes para cada uno de nosotros mis amados hermanos porque Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito dice el Señor serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar gloria al Señor podríamos decir benditos serían el trabajo donde tú trabajas el negocio que Dios te ha dado gloria a Dios hay personas que están trabajando y están como que si estuvieran echando el guardando el dinero en saco roto no pueden ver la bendición todo esto que está escrito aquí gloria al Señor y están llenos de deudas y eso es bien terrible porque más en este país que te ofrecen tantas tarjetas de crédito o en el mundo entero porque está pasando esto pero si hay alguno por allí que se ha endejado y no tiene tranquilidad está siendo atormentado por las deudas o siempre tiene que andar prestando pues es el momento de ponerse en orden para que el Señor lo bendiga tal vez si debes si debes tal vez no puedes pagar pero que sea un abono que sea pequeñito para que le cae la boca a la serpiente y para que el Señor te pueda abrir esas ventanas de los cielos para que las personas miren que uno tiene la buena intención de poner las cosas en orden por eso de que yo vengo con este tema esta hermosa tarde Jesucristo no es del dor de nadie en Marcos capítulo 10 verso 28 y 31 podemos ver algo tan claro que dice la palabra del Señor que había un rico y le pregunta a Jesucristo que que tenía que hacer él para ser salvo y Jesucristo le dice que de los mandamientos y él le dice yo los he guardado desde mi niñez pero como Jesucristo sabía lo que había en el corazón de él y en su mente Jesucristo lo sabía él sabía lo que él iba a responder dice que le dice le dice la palabra que le dice Jesús a este rico entonces vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y él no no lo quiso hacer entonces Jesús le dice a los discípulos que es muy difícil que es más fácil que un que un camello de entre sobre el edificio de una aguja de las que que usan para para coser que un rico se salve entonces los discípulos incluyendo a Pedro dice la palabra del señor que se pusieron como pensativos entonces le dice quien se va a salvar Jesucristo le dice habrá algo imposible para Dios entonces ahora esta noche podemos decir habrá algo imposible para el señor no importa que hayan deudas porque él no es deudor de nadie el Dios todopoderoso le puede abrir puertas le puede abrir puertas a aquella persona que esté indecdada en los bancos o con personas particulares porque para él no hay nada imposible y continúa Pedro hablando con Jesucristo y le dice señor le dice y que hay de nosotros le dice nosotros calificamos porque lo hemos dejado todo dejamos las redes dejamos los peces dejamos la barca dejamos nuestra familia le dice para seguirte a ti para predicar el evangelio y Jesús le responde a Pedro y le dice y le dice Jesucristo le dice a Pedro respondió Jesús y le dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones en el y en el siglo venidero la vida eterna o sea que por eso es que estamos predicando ahora esta noche que Jesucristo no es vector de nadie si tú has venido al camino del señor y le has aceptado como tu único salvador y suficiente personal y que y creíste en tu corazón que vas a tener dependencia de él él te va a sacar de esas deudas te va a dar hermanos hermanas dice si tu familia no te quiere te va a poner hermanos que sean temerosos de Dios que estén en el mismo sentir estén en el mismo espíritu te va a dar tu casa dice porque él no es mentiroso dice la la palabra del señor que Jesucristo no es mentiroso dice que no reciba cien veces más así de que pueblo del señor creamos la palabra del señor cien veces más gloria a Dios ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madre hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero lo más importante la vida eterna o sea que más allá después de la cortina de la muerte está la vida eterna un cordial saludo para la hermana Olimpia Franco que nos está sintonizando que el señor la bendiga hermana y así mismo a todos los que están conectados en esta en esta en esta noche gloria a Dios así de que si si hay algún endectado por ahí créale al señor trate de poner si tiene muchas dedos y no puede que así un poquito abone para que para que le calle la boca a la serpiente y el señor le pueda bendecir Dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia dice la palabra del señor en romanos 13 8 no debáis no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley gloria al señor también dice salmos 37 21 el limpio toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da o sea que las personas que son limpias hacen tantas cosas fraudes y robos hurtos pero pero el justo el que tiene el espíritu de Dios dice que hace misericordia tiene misericordia y da así de que como el señor te va a bendecir te va a bendecir o te está bendiciendo no te preocupes pueblo del señor porque dice donde leímos en el dector nomes 15 6 ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones más tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrán dominio o sea que el pueblo del señor Jesucristo que vaya de los ejércitos no es del dor de nadie él es el dueño del oro y la plata la tierra los cielos todo le pertenece a él pero por causa del pecado ha caído muchas cosas en manos del enemigo pero Dios tiene reservado muchas bendiciones para el pueblo del señor Dios no es un faraón el señor no es un faraón él es el Dios viviente dice la palabra del señor gloria al señor Dios es bueno maravilloso y para siempre su misericordia sigue diciendo la palabra del señor en Lucas 630 a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva porque Jesucristo dice esto porque el señor dice en su palabra que el pueblo del señor no va no va a haber miseria no va a haber pobreza pero tenemos que pelear esas esas bendiciones y como las vamos a pelear santificándonos para el señor apartándonos para el señor aunque vengan las pruebas aunque vengan las luchas aunque vengan las tentaciones nos tenemos que mantenernos firmes confiando que Jesucristo es la roca inconmovible que el señor peleará por ti y por mi que oba peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos dice la palabra del señor y cada día declarando todas esas bendiciones padre míos padre bueno tu palabra dice que yo voy a ser bendito gloria a dios tu palabra dice como lo que como lo que estamos leyendo aquí yo sé bueno y maravilloso y para siempre su misericordia mi alma lava la gloria del señor como dice la palabra del señor bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas bendito será tu canasta y tu arteza de amasar tú tienes que siempre estas palabras tenerlas en tu corazón y decirle señor pero tu palabra dice en dectronomio 28 que hay un montón de promesas para mí que hay muchas bendiciones para mí el diablo está diciendo que yo no puedo pero yo puedo porque todo lo puedo en ti jesucristo que tú me fortaleces dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia gloria a dios y dice la palabra del señor en en proverbio 22 7 el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta así de que nosotros el señor nos está diciendo que no tomemos prestado que le creamos a él gloria a dios mi alma alabala del señor gloria al señor mi alma alabala del señor gloria a dios gloria al señor dios dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia gloria a dios disculpe hermano que vivimos un pequeño percance aquí pero ya estamos aquí nuevamente dios es bueno gloria al señor gloria al señor mi alma alabala gloria al señor mis amados hermanos dios tiene bendiciones grandes para cada uno de nosotros le damos la bienvenida al hermano carlos quiñones que está llegando aquí a la radio otro otro guerrero del señor otro guerrero que que tiene amor por la obra gloria a dios bienvenido hermano carlos mis amados hermanos como estamos estamos leyendo en proverbios 13 11 dice la riqueza dice perdón proverbio 22 7 el rico es en señoría de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta así que el señor no está diciendo que hay muchas promesas de hace muchos tiempos en el antiguo testamento en el nuevo testamento hay promesas grandes para ti para mí y todos aquellos que se acercan al señor porque jesucristo digo digo en su palabra sin mi nada podéis hacer sin mi absolutamente nada podéis hacer porque todos tenemos un enemigo en común que se llama satanás la serpiente antigua que es siempre es el opresor siempre se mete en el camino a querernos destruir a querernos robar las bendiciones que dios nos da pero satanás no te puede robar las bendiciones a menos de que uno le abra las puertas a él y deje de creer en las promesas que el señor tiene para cada uno de nosotros proverbios 13 11 dice las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta así es que tú que tienes la bendición del señor porque ahí afuera hay un montón de corruptos de gente que hace riquezas robando robándole al al trabajador en sus horas de trabajo de muchas maneras pero aquí dicen proverbios 13 11 la riqueza de vanidad disminuirán o sea que esas riquezas que son vanidad de este tipo de personas van a disminuir pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta aquí en la leímos dice la palabra del señor en deuteronomio 28 dice dice la palabra del señor que tú no eres cola sino que eres cabeza que nosotros no somos cola somos cabeza somos benditos de jehová somos benditos de jesucristo por eso es que yo vengo bajo el tema de esta noche jesucristo no es del dor de nadie él no es del dor de nadie y tú no le perteneces al mundo le perteneces al redor de la vida jesucristo al dueño del oro y la plata al dador de la vida al que da el aliento de vida al que murió en la cruz del calvario por ti y por mí resucitó el tercer día y se la palabra del señor y descendió a lo profundo y le quitó las llaves a la muerte y ahora y ahora él las tiene y se está a la vista del padre intercediendo por ti y por mí así de que pueblo el señor retoma fuerzas esta noche retoma la lectura de la palabra del señor para que el señor te siga bendiciendo y tú puedas bendecir a otros para que nunca más tomes prestado dice la palabra del señor sino que prestes mejor para que las naciones o tus enemigos o otra gente no tengan dominio sobre ti sino que tú tengas dominio sobre ellos y que la obra del señor sigue creciendo y podamos sembrar en la obra del señor para que el reino de Dios sea expandido y que muchas almas se puedan salvar mi alma alaba la gloria del señor Dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia como leímos en Marcos 10 28 mis amados hermanos que Pedro le dice señor Jesucristo pero todos lo hemos dejado por ti por el evangelio que hay de nosotros nosotros calificamos para eso tú dices que que muy difícil que que un rico se salve pero él le dice habrá algo imposible para Dios o sea que para Dios no hay nada imposible Pedro le estaba diciendo lo hemos dejado todo señor y Jesucristo le dice Jesús respondió a Jesús y le dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna así que tú eres más que bendecido sigámosle creyendo al señor dice la palabra del señor en corintios capítulo 2 verso 11 y 12 dice porque te quiero leer esto porque yo no puedo juzgar a nadie esta es la palabra del señor y dice la palabra del señor dice que que la palabra dice cierre los pensamientos de los hombres dice escudrilla lo más profundo del corazón de nosotros las coyunturas y los fueros es como una espada de dos filos dice la palabra o sea que la palabra nos direcciona nos dicen que estamos fallando en que estamos mejorando verdad o sea yo nosotros como predicadores no podemos venir aquí a estar ofendiendo a nadie sino que ayudarnos unos a los otros por medio de la palabra del señor y de su santo espíritu porque dice primera carta a los corintios capítulo 2 verso 11 y 12 dice porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él o sea que si hay alguien que está endeudado tiene deudas y no puede salir ya tiene 10, 15, 20, 30 años endeudado y si la palabra del señor dice que aquí hay muchas promesas y bendiciones y yo no las estoy viendo aquí en corintios dice quien de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él o sea que que quiere decir esto que yo tengo que hacerme un autoexamen si es que no estoy dando pasos de fe o le he fallado al señor o me he dormido me ha caído espíritu de estupor o el enemigo o el enemigo me ha ganado ventaja en la oración o he dudado pero eso solo tú lo sabes porque dice aquí quien de los hombres porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él o sea que solo nosotros sabemos como estamos y sigue diciendo así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene del dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido o sea que más claro no puede estar la palabra del señor agarra tu bendición hazte un autoexamen esta noche o si estás bendecido empiezas a sembrar en los lugares correctos donde se están donde se están ganando las almas para el señor donde se están visitando los ancianitos donde se están sembrando en ancianitos que no tienen casa que no tienen zapatos tal vez es que te has estancado porque estás sembrando en el lugar equivocado pero como como estábamos diciendo verdad quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él esta es la sabiduría que viene del cielo mis amados hermanos hermanos amigos que nos están sintonizando dice hebreos 13 5 gloria a dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré así de que el señor dice no te desampararé ni te dejaré si el señor te bendice o estás a punto de ser bendecido pero que no hay que avaricia en el corazón del señor perdón de cada uno de nosotros sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré proverbios 3 27 no te niegues a hacer el el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo quizás el señor le está hablando a alguien esta noche porque se va a abrir una ventana una puerta porque cuando nosotros obedecemos el señor abre las ventanas de los cielos pero también cuando desobedecemos dice la palabra el señor que las ventanas de los cielos se vuelven como cerrojos puertas de hierro ni las oraciones suben arriba pero como el señor nos está diciendo ahora en este día por medio de su palabra que nos quiere bendecir que avirá Jehová su buen tesoro dice el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no prestarás no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo sino si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir detrás de dioses ajenos y servirles gloria al señor pudiéramos decir mis amados hermanos gloria a Dios como en este tiempo podríamos decir ir de detrás de otras cosas que a Dios no le agradan podríamos decir que le estamos sirviendo al señor y nos vamos a practicar la yoga podríamos decir le estamos sirviendo al señor y nos vamos a practicar el chisme la contienda el ir la ira el pleito la todas las cosas inmorales no no vamos a poder recibir esto gloria a Dios Dios es bueno y maravilloso y para siempre su misericordia mi alma alabala alabala del señor espero que se estén gozando en la presencia del señor y todos aquellos que van mañana para sus iglesias o o más tarde reciban fortaleza en el nombre poderoso de Jesús reciban fuerzas como las del búfalo rejuvenezcas que Dios que el señor rejuvenezca como las águilas mi alma alabala del señor seamos obedientes mis amados hermanos porque Dios quiere que seamos obedientes también si nosotros desobedecemos también dice la palabra el señor que que vienen cosas que que no que no son bendiciones y lo que trae es tristeza dice también aquí en Deuteronomio 28 voy a leer un poquito de esto porque a mí siempre me gusta leer la palabra del señor gloria a Dios dice la palabra del señor el extranjero que estará en medio de ti se elevará dice la palabra del señor o sea cuando 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 nosotros no obedecemos mis amados hermanos dice la palabra del señor dice plantarás viñas y labrarás pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá tendrás olivos en todo tu territorio más no ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio toda su arbolera y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en y en tu descendencia para siempre o sea que también por eso es que yo estoy leyendo esta palabra del Señor verdad porque yo le leí esta parte aquí en Corintios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él o sea que también cuando nosotros desobedecemos la gente que le sirve en el enemigo se van a enseñorear de nosotros el dinero se nos va a ir de las manos prácticamente vamos a vivir en miseria pero el Señor dice que nos quiere bendecir esta noche él está con nosotros el teoreno 14 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos vamos a orar del Señor espero que se estén gozando porque la palabra del Señor dice que los que confían en él los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecerán para siempre dice la palabra así es de que si usted ha confiado en él usted va a permanecer para siempre porque usted fue movido a la roca inconmovible que es Jesucristo ha sido movido a él y si usted ha sido movido aunque vengan vientos aunque vengan tempestades tu casa está fundada en la roca inconmovible que es Jesucristo y vas a permanecer en él hasta que él determine que es lo que va a hacer con tu vida y con mi vida cuidémonos mucho hermanos hermanas y amigos de ser obedientes a la palabra del Señor porque el Señor está preparando una ciudad celestial para ti y para mí o sea que todas estas bendiciones que podemos ver aquí en Deuteronomios hay otras más grandes en la vida eterna donde tú no vas a sufrir dice la palabra ni yo no va a haber dolor no va a haber tristeza no va a haber llanto dice mar de cristal dice el en apocalipsis gloria a Dios un abrazo muy fuerte a todos los que nos están escuchando nos están sintonizando y si hay alguna persona por ahí que necesita que oremos por él está enfermo gloria a Dios o se quiere reconciliar con el Señor o quiere aceptar al Señor o nos quiere llamar y decir no mire hermano Gabriel usted me puede aclarar algo de la palabra del Señor pues te digo que no hemos ido a una universidad a estudiar teología pero que sí que el Espíritu Santo nos ha enseñado su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis y cada día nos tiene estudiando orando y cuando se puede ayunando para poder resistir a a Satanás y poder ayudar a aquellos que están faltos de conocimiento pero como está escrito aquí no para suyuzgarte no para estar encima de ti sino que para que tú crezcas como como Jesucristo quiere y seas grande en el reino del Señor mi alma la palabra del Señor si hay alguna persona que se quiera reconciliar déjeme decirle que el Señor le ama mucho y no importa las aberraciones podríamos decir los pecados la persona puede ser el pecador más que haya hecho lo peor que haya hecho pero la sangre de Jesucristo lo limpia y una de las evidencias cuando la sangre de Jesucristo y Jesucristo te limpia es que ya no lo vuelves a hacer que tiene dominio que tiene gobierno dominio de que por medio del Espíritu Santo dominas esta carne y la sometes al Espíritu esas son las evidencias cuando una persona se convierte y ha nacido de nuevo mi alma lava la gloria del Señor y si hay alguna persona que se quiera reconciliar o quiere aceptar el Señor puede puede repetir estas palabras Dios Padre te doy gracias porque me has permitido escuchar tu palabra tus palabras son vida Señor Señor hoy en esta tarde de sábado gloria Dios vengo ante tu presencia me rindo a tus pies Jesucristo cedo la voluntad de mi alma a tu voluntad y te acepto como mi único y suficiente salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo vuelves nunca más lávame con tu sangre sé llame con tu santo espíritu baptízame con tu santo espíritu envísteme de tu poder y dame sabiduría para seguir adelante ayúdame a tener dominio propio en todas las decisiones que que emprendas con tu ayuda por medio de tu santo espíritu ayúdame Señor te necesito limpia mis pensamientos ayúdame Señor en el nombre poderoso de Jesús le hemos pedido si tú has hecho esta oración en cualquier parte que nos estén sintonizando quizás en Europa en los países asiáticos en España en Canadá en Germany yo no sé en Croacia o Suramérica Centroamérica en El Salvador gloria a Dios cree que el Señor te limpió que ese calor que está descendiendo sobre tus manos sobre tu cabeza es la embestidura que el Espíritu Santo que está cayendo sobre ti y no vas a hacer la misma persona porque Él te va a guiar a toda justicia toda verdad dice la palabra vamos a orar al Señor por vamos a pedir al Señor por los enfermos por aquellos que están angustiados aquellos que están atormentados aquellos que están endeudados aquellos que tienen mucha financia no saben no saben dónde sembrar porque tienen miedo porque ha salido tanto ladrón aún dentro de las iglesias pero el Señor te dice esta noche yo te voy a dar dirección yo voy a hacer tu GPS yo te voy a guiar donde vas a sembrar le vamos a pedir al Señor gloria al Señor padre que estás en gloria Señor que estás aquí Señor porque tu palabra dice que tú eres omnipotente omnisciente omnipresente para ti no hay nada imposible como le dijiste a Pedro Señor que no había nadie que no hubiera dejado todo por ti Señor que no no reciba cien veces más hermanos hermanas casas terrenos y la vida eterna en el siglo venidero oh rababas y ramah y 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 padre padre santo mi señor sea tú sanando padre santo sea tú libertando señor padre desliga las mentes señor liberta las mentes señor puida de opresión señor sana las heridas señor en esos corazones que han sido heridos aún dentro de las iglesias señor los han lastimado señor sana señor ayúdanos padre celestial dios santos en el nombre de jesús de nazarei padre celestial mi dios señor todo tumor señor sanando todo tumor padre celestial dios santo en el nombre precioso jesucristo toda artritis Padre Celestial se sana en el nombre de Cristo Jesús Eso vientre Señor, esa flatulencia Señor Se ha sanado en el nombre de Cristo Jesús Padre esos riñones, esos pulmones Señor En el nombre precioso de Jesucristo Esa enfermedad en el páncreas Padre Celestial Dios mío Pon tu mano poderosa, mete tu mano poderosa Señor Oh mi alma te alaba Padre Celestial Dios mío Reprendo la hechicería, reprendo la brujería Reprendo la santería, la macumba y el vudú La magia negra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Mi alma alaba la gloria al Señor Señor Limpia los aires Padre Celestial Padre mío cuida a los niños Cuida a las madrecitas Señor Los padres Señor Cuida a los Padres Celestial en el nombre poderoso de Jesús Padre mío Santo mi Señor Padre mío en el nombre de los indigentes Señor Los hombres Padre Celestial que andan en las calles Señor No quieren salir de ese atolladero, de ese atascadero Señor Porque hay un poder maligno que los tiene atrapados Padre Pero para ti no hay nada imposible Señor Tú eres inmutable, dice tu palabra Tú eres el Rey de los siglos Señor Eres el Padre de los Espíritus, dice tu palabra Nombre que sobre todo nombre Jesucristo de la gloria Nombre que sobre todo nombre Señor Padre Santo Señor Si hay algún problema Señor Ayúdenme de ahí está la finanza Señor Padre mío desatamos bendición Señor Sobre esas personas que están Hermanos y hermanas que están Están esperando por la finanza Padre En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Desatamos finanza Padre mío Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús Atamos al hombre fuerte en el nombre de Cristo Jesús Porque no es con ejércitos ni con espadas Sino que es con su Santo Espíritu Dice tu palabra Señor No es con ejércitos ni con espadas Sino es con tu Santo Espíritu Oh gracias te damos Señor Salva las almas Padre Celestial Sálvalas Señor Mira todos los que están conectados en Facebook Señor Los que están conectados en Youtube Señor Los que están conectados en la página de Postra los Tiempos Señor Padre Celestial ayúdanos Padre Celestial Todos los que están conectados en otras radios Los que están en las iglesias Alabándote, glorificándote Derrama de tu poder Señor Derrama unción de fuego, de poder Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Aplasta a la serpiente Padre Celestial Todo lo has prometido Padre Mi alma alaba la gloria del Señor Mi alma alaba la gloria del Señor Padre declaramos Señor Se activan ángeles a la voz de la palabra Se activan ángeles a la voz de la palabra Se activan ángeles a la voz de la palabra En el nombre poderoso de Jesús Le hemos pedido Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos Padre mío Santo Gracias te damos Señor Padre pedimos por la mano a Jeff Jennifer Acosta Señor allá en Honduras Padre en el nombre de Jesús Padre y toda su familia Señor Síguelos usando, síguelos bendiciendo Señor En el nombre de Jesucristo A todos los que están en las cárceles Señor Cuídelo, guárdalo Señor hermano Pedro Mateo Señor Úsalo para tu honra y gloria Úsalo, ármalo con tu armadura Padre en el nombre de Jesús Gracias te damos Señor En el nombre precioso de Jesús Le hemos pedido Gracias Señor Gracias Bueno Mis amados hermanos Radioescuchas, radio oyentes Hasta aquí está mi parte Que el Señor les bendiga de gran manera Los siga usando Los siga bendiciendo Y siganle creyendo al Señor Que el Señor los va a bendecir Y los va a sacar adelante Y todas esas bendiciones Esas finanzas El Señor las va a poner en sus manos Y ustedes sabrán que hacer Bajo la guianza del Espíritu Santo Que hacer con ellas En el nombre de Poderoso de Jesucristo Y a continuación Tenemos la siguiente programación Con nuestro hermano Pedro Mateo Desde la cárcel de Concord En el nombre precioso de Jesús Amén 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 Gracias.